Evaluaron ya lo que fue la tuerca central. Creo que uno puede hablar de exitoso a pesar de los problemas que se presentaron en la primera carrera. Sí, por supuesto, pero a veces creo que nos faltó comunicación, nos faltó trabajar en algunas otras cositas, pero estamos realmente muy bien con ese tema. ¿Esto hace de que próximamente podamos tener carrera con cambios en neumáticos o todavía no? Bueno, mirá, estamos evaluando algunas cosas, calculo que no lo vamos a hacer en La Pampa. En La Pampa vamos a hacer una de las carreras especiales con carga de combustible, pero no, digamos no por este año. Tenemos algunas otras ideas. ¿Qué tenés en cartera, como tantas otras cosas que siempre se ha tenido en propia de la gestión, como para contarnos o anticiparnos? No, estamos trabajando en algunas cosas, pero como dijo alguien, mejor que decir es hacer. Trascendió rápidamente una foto, que evidentemente habla la foto mucho más a veces que las propias palabras. En pos de seguir creciendo como categoría, digo, aquello de haberse reunido con el presidente del Automóvil Club Argentino. No, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer crecer es el automovilismo, más allá de las categorías. Nosotros lo que tenemos que hacer es crecer el automovilismo, que cada uno tenga su porción, pero que el automovilismo argentino siga creciendo. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos que a uno nos vaya bien y a otro nos vaya mal. No, el automovilismo nacional, el automovilismo argentino tiene que seguir creciendo. Y justamente es allí donde se reafirma esto de trabajar conjuntamente para que crezca el automovilismo en su totalidad. Por supuesto, así lo tenemos que seguir haciendo. ¿Te enorgullece saber que Campeones, por ejemplo, está dando cobertura al debut de Canapino en el Indy? Y están sorprendidísimos y preguntan de dónde viene. Este no tiene escuela ni de karting ni de monoposto, sino tiene la escuela del turismo de carretera. A mí no me sorprende lo que haga Agustín, para nada. Cuando charlamos con él, cuando prácticamente nadie sabía, yo le dije que iba a ser nuestro embajador argentino. Y creo que, no me equivoco, le va a ir realmente muy bien, porque todos sabemos la capacidad que tiene. Gracias, Hugo, por este tiempo. No, gracias a ustedes y que tengamos un excelente fin de semana.